... Nosotros en el Sistema Consorcio Caminero estamos trabajando en estos momentos con problemas por sequía, otros años lo hacíamos por problemas de lluvia, bueno ahora es más difícil porque cuando se toca un camino se suelta el polvo y realmente se hacen unos guadales tremendos, entonces estamos tratando de ver cómo solucionar los problemas con agregarle áridos, arena y bueno se ha comenzado a trabajar este año, por lo menos ahora ya hemos cobrado los meses de enero y febrero respecto a la certificación, o sea prácticamente estamos al día con los pagos, ya se están saliendo los expedientes de obra para poder hacer todas las obras de mejoramiento que son alcantarillado, terraplén, enarenado en los distintos caminos y en esto tenemos que decir que bueno de toda cosa mala se saca algo bueno y por ejemplo con las lluvias intensas que hemos tenido estos últimos años ha marcado los niveles del agua, los niveles a donde tenemos que levantar los caminos para no tener problemas en futuras inclemencias climáticas con exceso de lluvia, entonces creo que eso va a dar los niveles del trabajo que tenemos que hacer este año, que se van a comenzar ahora prácticamente en abril cuando merme un poco la cosecha porque hoy tenemos muchísimo tránsito de camiones en los caminos rurales porque se está levantando, está en plena cosecha, pero la sequía y bueno y las grandes máquinas cosechadoras que hay ahora van a hacer que la cosecha y los bajos rinden, van a hacer que las cosechas duren poco, entonces en pocos días se va a poder sacar la cosecha y ahí se comenzarán a hacer las obras que sean tan necesarias para evitar los problemas a futuro.